y aquí estamos bendiciones para todos aprovechamos esta oportunidad señores porque vamos a hacer un paréntesis dentro de este programa informativo que hemos tenido esta mañana porque estamos celebrando los 25 años son 25 ahora son 25 aquí hay 50 señores celebramos estos 25 años de ordenación en sacerdotal de nuestro querido padre manuel ruiz y el padre gerardo de óleo con mucha alegría pues aquí estamos de fiesta y queremos compartir esa alegría con todos ustedes y yo le decía fuera de la pausa si ellos se atrevían a que fueran mis invitados el día de hoy y los compañeros que en sintonía también que hay una foto especial del baúl de los recuerdos del padre dioscri él fue que la publicó padre usted la subió a facebook usted se atrevió a hacer eso mira yo gracias y tú me subo esa foto no pero yo quiero ganarme unas cuantas soluciones fue uno de los compañeros que dijo creo que fue abelino lo que no william haría lo que ha hecho la iglesia yo quiero que podamos aprovechar como hemos tenido en tantas ocasiones otros otros hermanos sacerdotes acá contándonos su vocación y hablándonos verdad de esa trayectoria que han tenido hoy lo tenemos a ustedes que bueno el padre siempre me acompaña pero desde el otro lado padre desde el otro lado de la parte del entrevistador nos gustaría que puedan contar empezando por aquí con el padre gerardo 25 años atrás vamos a trasladarnos a ese momento donde reciben este sacramento pero yo me voy un ching más lejos antes de esos 25 años 35 años atrás hay 10 años más de preparación cuéntenos todo este proceso padre de ese llamado del señor y sobre todo también en esta parte la que celebramos 25 años que se dicen fácil pero son muchos son muchos y mira lo primero que yo no estaba en esto empezando por ahí pero yo cuando llegué allá de de hondo valle porque tú llegaste de los haití se parte atrás yo llegué de donde empieza la patria sí la frontera después de ahí está haití entonces llegando yo llegué de allá creo que como lo tenía como uno nueve años una cosa así yo no estaba en eso nos mudamos ahí en el barrio los maestros virados del sur y ahí entonces bajo diríamos la tutela del padre un padre jesuita que se llamaba marcial bedoya no sé si manuel lo lleva a conocer un santo varón que fue el que realmente fundó la parroquia de su maestro llego allá sin diríamos entonces para resumirte yo ahí entonces uno se mete se involucra en todas las cosas en la pastoral juvenil luego empezó ahí en unos años más 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 adelante entonces se abrió ya la catequesis del camino de una catecumenal y entonces eran los años donde se pedían jóvenes para que fueran a evangelizar a otro sitio entonces los jóvenes no 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 entramos en todo yo me metí en ese lío yo recuerdo a mí me mandaron me mandaron para Dajabón tuve Dajabón la vega Puerto Plata San Francisco Macorí me recuerdo cuando me mandaban a Dajabón cuando la carretera tú cogías cogías por el agua aquí en el independencia a las seis de la mañana y llegaban allá a Dajabón a las seis de la tarde yo cenizo del polvo y del hambre era yo o sea lo mandaban me mandaron de pidieron itinerantes catequistas itinerantes entonces allá un polvazo del otro mundo y un mamuquito pero en medio de todas esas dificultades como que a mí mismo me iba me iba gustando eso y pero como que quiero que será y recuerdo que será lo que el señor quiere y recuerdo que una vez uno de los que enviaba de los catequistas dijo miren estamos mirando que los equipos tenemos problemas con porque no tenemos sacerdotes y es necesario que haya un sacerdote a ver cuál de ustedes se animaría a ir al seminario y yo sí y yo me paro y yo me paré y de ahí empieza realmente la historia entonces ya entro al seminario santo doma de aquí no me mandaron a baní y estuve en baní unos años ahí con nuestro querido monseñor lorenzo vargas salazar ahí estuvimos benedicto beato cruz le decían el papa estaba también creo que gil o no gil no luís corcino estaba también con nosotros de ese lado porque a manuel de bello no lo conocía yo estaba en el menor vamos a llegar ahí vamos a llegar ahí deberendo padre manuel ruiz vamos a trasladarnos 35 años atrás a contar que es mi edad hoy si usted lo pone al revés quizá y le pone no así como dice el padre donde empieza la patria miren los haití se parte atrás eso es yo casi nací en higüey imagínense de bayaguana higüey lo lejos que es pero en la en la montaña por allá me me bautizaron ahí en una laguna se llama así la laguna cuando iba el padre a veces y de allá bueno pues el señor echó las redes porque la doña siempre mi mamá es la matriarca y entonces muchachos hay que llevarlo a la escuela entonces nos bajó al pueblo y así después armó para que viniéramos a la ciudad y bueno en contacto con los sacerdotes los seminaristas que iban yo recuerdo éramos ya monaguillos y yo limpiaba zapatos ahí a los pies del cristo y ahí las monjas no echaron mano todo lo que yo sé se lo debo a la iglesia a través de esas monjitas que son las que me enseñaron a pintar a reparar imágenes a brega con teatro todo eso fue ahí en la iglesia y precisamente ese grupo de monaguillos entusiasmados por las monjas y el testimonio de los seminaristas de los sacerdotes de entonces bueno pues el señor tiró las redes y nos echó mano y bueno empezamos a caminar y recuerdo esa convivencia de las cuatro P Piro, Papiro, Pantaleón y Pedro Pedro Guzmán si las cuatro P ellos iban dando convivencia y dando testimonio y ciertamente me llamaba la atención tramposísimo jugando eran tramposos los griegos pero yo notaba que bien se llevaban y después nos empezaron a invitar a los monaguillos a ir a las ordenaciones de Toño, el padre Toño, el padre Carmelo nosotros fuimos a todas esas ordenaciones y entonces mirando esas ordenaciones y la chercha de ellos en la noche anterior para no dormirse y luego jugando bolivol y haciendo trampa en el dominó y todo eso yo digo no pero es que se ve como la parte humana me gusta esa alegría y no después de ahí nos recibió Papá Severo en el seminario ¿En qué momento ustedes dos coincidieron? Yo nos coincidimos porque yo estuve en el pre filosofado porque yo cuando antes de después de terminar la misión entonces yo lo mío era estudiar medicina yo quería ser porque yo tengo mi hermano, mis hermanos mayores es médico también una que era monja de clausura también es médico yo creo que sea por aquí o médico o abogado entonces recuerdo que entré hice como uno o dos semestres en la UAS y ahí vino, se me dañó el corazón me dio un problema en el corazón entonces me suspendí tuve que suspender los estudios y después de eso cuando termino de esa parte ahí entonces vuelvo otra vez y hablo con el padre Lorenzo y entonces me admiten ahí en el seminario mayor y ahí entonces, porque ya había terminado entonces ahí me encuentro con mi querido Manuel y una serie de tigres el padre Manuel no está ahí atrás eso es entre usted y yo el padre Manuel no está ahí cuéntenos, esa vida del seminario el padre Manuel siempre ha sido así tan extrovertido creativo tan trabajador incansable que no duerme nomás te digo dos cosas le voy a poner a cambiar la palabra tan inquieto dos cosas solamente de las que tantas que recuerdo de él mira, Manuel fue capaz de ay, 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 ay fan, fan fue capaz de ¿qué es lo que voy a decir primero? por poco me votan de coger de coger para Venezuela él solo de que estudiar televisión y ahí yo no sé cómo en ese tiempo buscar la visa de Venezuela era una osadía y era una cosa casi casi buscar la visa de Venezuela por los tiempos creo que de Carlos Andrés Pérez ¿verdad? que cuando el boom petrolero y cosas de esas que todo el mundo quería coger para Venezuela y la televisión creo que allá en Venezuela estaba muy cuatro canales de televisión tenía la iglesia tenía la iglesia una cosa tremenda entonces Manuel fue capaz de yo no sé cómo hizo todos los arreglos y de allá lo mandaron a buscar y todo lo que y el seminario no sabía prácticamente cómo fue el asunto y entonces y fue y tú tuviste como un año allá o tres meses pero sin saber nada de Venezuela ni nunca había cogido un avión ni conocer a nadie allá no, no y en el seminario Manuel no sabía ni siquiera dónde estaba el aeropuerto entonces una pregunta padre en el seminario cuando usted va y le dice bueno es que yo voy para la televisión y la cosa ¿cómo fue eso? no, aproveché el verano y entonces por eso es que no había tanta información pero desde que llegué allá me perdí imagínense usted yo no sabía nada pero nada pero una bendición de Dios por eso estamos metidos en estos medios y una cosa ahora me voy de este lado padre porque usted yo pensé que usted me iba a decir algo más no, hay algo más pero dígalo padre por eso es lo que queremos escuchar Manuel también fue capaz no sé si ustedes conocieron a Monseñor Polanco Brito Monseñor Polanco Brito era un tipo muy culebro explíquenos ese término entonces no caiga en gancho el caso es que Monseñor Polanco Brito no daba ni la hora no bebía cebenoni para botar gas no tenía reloj ni para dar la hora para decir pero un hombre es un tipo Monseñor Polanco Brito realmente fue tenía una visión de iglesia tremendo el hombre que que realmente diríamos el seminario Santo Tomás de Aquino se le debe a él también igual la la Ucamaima una serie de obras que tiene ahora la iglesia un hombre con una visión futurista muy amplia muy amplia y muy avanzada pero donde voy es que cuando él le hizo un préstamo a Monseñor Polanco Brito ¿de cuánto eres? 50 mil pesos para la primera producción de la Orquesta Move Art 50 mil pesos que son dos millones ahora ¡oh claro! óigame de verdad que Monseñor Polanco me lo prestó ¿y se lo pagaste? sí vamos a ver tenemos a alguien en la línea del teléfono a ver quién está con nosotros por esa vía buenos días aló aló sí ¿quién tenemos ahí en sintonía? buenos días buenos días ¿qué nos habla? es Josefina de Cruz la diaconisa la madre la madre la madre de todos estos sacerdotes que con tanto amor los he querido todo este tiempo les felicito este es un mes hermoso un mes preciosísimo porque en este mes se ordenaron cuatro sacerdotes que han sido fieles al Señor y estos 25 años que estamos celebrando primeramente hoy quiero celebrar felicitar a nuestro querido padre de Manuel Ruiz ¿verdad? día como hoy estábamos todos allá en esta ordenación preciosísima y tengo todavía de recuerdo padre la toalla donde usted se secó las manos que fue la misma que usó el Papa Juan Pablo II eso hay que marcarlo es que ella era la diaconisa así mismo como le pedía al Señor ese día que esa sensibilidad fuera tan grande así mismo ha sido y de una manera especial mi hijo Gerardo de hoy yo también se ha sido hijo de mi corazón también todo este tiempo ¿qué más puedo decir? que el Señor le ha bendecido su santo sacerdote de aquí de aquí de nuestra parroquia San Elías Profetas ¿cuántos sancochos se ha comido el Padre allá? de nosotros padre ¿cuántos sancochos se ha comido? estuvo aquí en San Elías y tenemos los mejores recuerdos un gran pastor un gran sacerdote confesor hermano amigo de todo así que muchas felicidades ¿cuántos sancochos en esos 10 años? grandemente sean verdaderamente cristos en la tierra y que deben alcanzar esa santidad amén madre a ver si me escucha ¿me escucha? bueno parece que no nos escucha vamos a vamos a ver hacer un truco nos escucha ahora a ver si nos escucha una preguntita ¿cuántos sancochos allá hay asopados? dice el Padre que lo soltó pero yo sé que esos asopados allá cuando estuvo esos 10 años en San Elías ¿se sabe de los flacos que llegó aquí? yo tengo una foto yo tengo la foto solamente se le veía los lentes ¿qué es lo mismo que se le veía? ¿qué es lo mismo que se le veía? eso fue padre mucha sopa mucha vitamina ya 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 ve la foto ve la foto para que ustedes sepan que el Padre Geraldo el primero en la izquierda en la izquierda ¿verdad? es un primo mío usted ve lo lente pero miren señores ahora que yo veo la foto ahora que yo veo la foto yo estoy desbaratado entonces el Padre Manuel Ruiz está al otro lado a la derecha ese que usted ve ahí ¿verdad? ahí está el Padre pero usted por lo menos tenía su buchito Padre ahí el Padre Manuel era el que estaba es un primo que te entró conmigo pero mire Geraldo el cuadre se mantiene bueno gracias Josefina de corazón por el cariño por las oraciones por la por la compañía por ser ahí estar siempre con nosotros con nosotros y los otros hijos también ah pero la otra matriarca bueno muchísimas gracias gracias amén 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 que hermosa señores y aquí hace su entrada ese no es el doble del Padre Manuel ay señores pero Jolie estaba cargando una carretilla de piedra siéntate ahí Jolie claro pues vamos a dar la bienvenida y aquí está la matriarca como usted bien mencionaba y la mamá de Gerardo también me la llevo ahora para Tierra Santa eso sí así que ese lleva a todo el mundo menos a mí tú vas vamos a ver muchas bendiciones bienvenida que estamos celebrando estos 25 años de ordenación de nuestro querido Padre Manuel Ruiz y para que la gente la conozca este es su madre padre claro que sí jovencita que nosotros somos jóvenes somos jóvenes ahí y Jolie que estuvo también en el seminario William Eladio estuvo en el seminario y bueno Benito también tuvimos dos primos también en el seminario hay una anécdota muy interesante que le gusta mucho a mi hermana a Marisol entonces que en la casa de Manuel había un colmado ajá no lo sabías sí había un colmado yo creo que en los minas ¿verdad Manuel? sí, sí en los minas siempre hubo colmado porque mi mamá es de San Cristóbal y papá de Baní sí, sí esa combinación la tradición da colmado da colmado por todos lados entonces sí había un colmado tanto en Bayaguana pero aquí lo atendíamos nosotros pero ¿qué fue que pasó cuando tú y Benito dijeron que se iban para el seminario ¿quién era que se quedaba en el colmado? Matías era el que se quedaba oye, oye, oye tú éramos tres ¿verdad? uno cuidaba el colmado por la mañana uno en la tarde y otro en la noche entonces resulta que si de los tres que cuidamos el colmado dos nos vamos para el seminario el colmado le quedaba completo Matías o sea nos vamos dos y el colmado entero se queda y empezamos a anunciar bueno que el señor nos llama que nos vamos para el seminario y el tipo oyendo el tipo oyendo y entonces el oyendo y se queda mirándolo y yo mire y entonces se van para el seminario y ustedes tienen vocación sí que me cuse esta palabra y dije piensa en esa vaina bien lo que él estaba pensando era lo que se le venía de la encima lo que le venía de la encima y vamos a escucharla me gustaría escucharla y que con el padre y tanto el padre Geraldo nos hemos transportado esos 35 años atrás cuando recibieron ese llamado en el momento cuando ellos se acercan a decirle que vamos para el seminario cuéntenos que sintió en ese momento que usted le dijo usted recuerda lo que usted le dijo a ellos en ese momento que yo estaba muy feliz por eso porque mi padre de muy pequeño conocieron de verdad la religión católica y nosotros nos criamos y eso fue mucha alegría cuando ellos anunciaron porque yo siempre desde muy pequeña con mi madre atendía a los sacerdotes con la comida era monaguilla porque en ese campo no había otra cosa y yo me sentí tan feliz que de una vez cogí para Vallaguana me presenté al Cristo y le dije ay mi Cristo Santo gracias porque yo si sabía que quizá yo no lo pensé que eran dos pero uno iba a ser sacerdote amén bueno y dicen que el que pasa por el seminario pues que pasa por ese proceso de formación que vive esa experiencia que queda marcado para siempre bueno soy un testigo de eso bueno pues cuéntenos el seminario es una experiencia de formación donde te forman primero para ser un ser humano y en su tres dimensión tanto espiritual como académica que es lo que te hace como ser humano yo creo que lo que yo soy hoy se lo debo al seminario y al esfuerzo naturalmente de los viejos eso no eso no te en juego y así es y tenemos como vieron en la foto allá que del archivo del padre Gerardo fue el archivo del padre Gerardo fue el que la trajo pero hay que ver lo que han dicho los otros compañeros Abelino William Aria porque tenemos que decir que nosotros somos un grupo muy unido ahí están los que están por televisión viendo la imagen un grupo muy unido y y bueno tenemos un chat y han comenzado tenemos uno en Puerto Rico el padre Víctor Llenas que vive relajando y recordando las anécdotas y las cosas que pasaron allá y frases que han quedado en el tiempo dejamos las anécdotas padre pero ya el padre Gerardo dijo la suya cuéntenos la del padre no no hay muchas cosas no 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 de verdad que no no hay muchas cosas son pactos son pactos William cuéntanos cuéntanos usted no porque William no es de ese grupo acuérdate ya yo era sacerdote cuando William entró también tenemos un sobrino que es hijo de Meralda que estuvo en el seminario o sea que de la casa hemos tenido mucho pero si es importante que Gerardo era tranquilo si 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 siempre tranquilo que siempre tuvo tres fuimos compañeros también de habitación y yo nunca había Gerardo llegado con un bulto al seminario él llevaba tres camisas porque las dos estaban en su casa a dos esquinas del seminario yo vivía yo vivía en la Mercedes de Chenique que estaba cerca de su maestro en el seminario estábamos en ese tiempo de ahí de su maestro el padre Jerry Gerardo Ramírez y Monseñor Víctor Masaya que también era también de la parroquia de su maestro o sea los tres éramos de ahí entonces yo lo que hacía es como estos tigres llegaban me cogían la ventana porque como hacía tanto calor yo iba a poner un bultico ahí o una camisa entonces cuando ellos llegaban ya no me ocupaba mi cama bueno hay muchas hay muchas experiencias y otra de las cosas que siempre compartimos acá y que sirve también de testimonio para aquellos que nos escuchan jóvenes que quizás han sentido ese llamado aquellos que están en este momento quizás en el seminario viviendo la experiencia y que pueden estar enfrentando momentos de dudas en ese momento de discernimiento quizás atravesando por situaciones difíciles también dentro de lo que ha sido su vocación nos gustaría que también nos pudieran compartir con la gente cómo han hecho ustedes en esos momentos de debilidad en esos momentos difíciles que como todo ser humano puede enfrentar para mantenerse firme en el llamado y en la vocación que han recibido mira a mí particularmente como te decía al principio hay tres por lo menos así podemos decir la que viene a la mente tres experiencias de iglesia que me han ayudado muchísimo yo al entrar al seminario recuerda una mano que nos decía mucho el señor de la Rosa que había que ser pastores y ser abiertos en nuestra mentalidad no cerrarse solamente una sola cosa entonces hay tres experiencias que me han ayudado muchísimo en mi de fe en mi vida de fe que son como decía al principio la comunidad de neocatícomenales luego conozco al padre Benigno Juanes entonces ahí también conocí la experiencia de la renovación carismática católica donde también fui también asesor por creo que tres o cuatro años también estuve ahí y ahora recientemente antes de morir Monseñor Amancio Escapa me encargó me encomendó tú tienes que quedarte aquí en el secretariado del Crucio de Cristianidad donde estoy también sirviendo estas tres experiencias de fe realmente me han ayudado porque tú ves como Dios a través de estas tres experiencias como lo que me han faltado una cosa me lo llena la otra y le doy muchas gracias a Dios todos los días por agradecer porque mi iglesia es riquísima y que uno a través de esta experiencia uno siente más fortaleza y un tesoro inmensísimo o sea que para mí eso me ha ayudado muchísimo si en mi caso pues las monjas esa monja del Cardenal Sancha prácticamente nos llevaron de la mano todo lo que aprendimos en esa época de Monaguillo ya muy temprana edad éramos Monaguillo y estábamos ahí sobre Graciela sobre Eugenia que nos enseñó a pintar a reparar imágenes el teatro el padre Luis Maldonado que vino de Colombia y se consagró aquí a este país tenía una una prótesis en la cadera y y bueno no tenía se montaba caballo íbamos a todos los campos y todo eso y de modo el padre Ricardo Arias los seminaristas me ayudaron muchísimo porque es un es un acompañamiento y nos adoptaron bueno nosotros vivíamos en la casa de la monja porque terminamos la escuela y cogíamos para allá estábamos en el jardín estábamos ayudando con las imágenes estábamos en todo o sea vivíamos ahí las anchinas ahí en el pueblo y ese vínculo bueno pues quedó Sor Julia Sor Brígida bueno todas esas hermanas y después la experiencia del día a día porque uno dice sí al principio pero en los años de formación es que uno va confirmando que real y efectivamente es por aquí que que Dios nos llama la experiencia del Santo Cristo de los milagros de Vallaguana por eso en el tiempo me ha confirmado y más aún por eso mi tesis también la hice de eso esa experiencia esa tradición de esos comisarios esa gente sencilla toda esa tradición de servirle al Cristo primero como limpia bota y después monaguillo y después sacerdote pues eso me ha ayudado muchísimo y los proyectos porque el Señor siempre ha inspirado los proyectos y es el proyectista pero es que pero es que pero es que ciertamente se ha pasado con los proyectos yo creo Monseñor Lorenzo Vargas un día estaba con nosotros en clase de pastoral en clase de pastoral estaba en un kiosco ahí estaba todos los compañeros no era en un kiosco pero ustedes estaban en clase y yo con un bollo de papeles en proyectos entonces nos llamó para creo que tenía él una misión que me iba a mandar a todos y nos estaba explicando y Manuel y Manuel no le falta Manuel y en una pasa Manuel que ha bajado como que como que no lo van a ver dice dice Lorenzo déjese proyectista ¿cuál fue el primer proyecto? no movearte 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 porque desde el seminario menor ya comenzamos con la experiencia de movearte y eso había que darle vida a todo ese movimiento y luego las clases yo daba pendolismo allá en la en la casa pues aprendimos eso era eso era una profesión porque los diplomas había que hacerlo a mano recuerden que la computadora no se había inventado era a mano que había que hacerlo no no yo soy sincero ahora ¿quién arruinó a los pendolistas? la computadora ¿por qué le está diciendo eso? porque su madre está aquí que no lo va a dejar porque él que se quiere cambiar es que es muy joven la televisión tiene 51 años 52 aquí y la computadora es de ahorita nosotros en el seminario la tesis de filosofía le hicimos maquinilla claro y todo ese trabajo lo hicimos a maquinilla que ya está en extinción bueno pero quiero decir que los proyectos eran muchos y las clases entonces dábamos clase a los compañeros en el verano competíamos en la casa Matías pintaba nosotros pintábamos vivíamos en competencia en la casa Joli pinta también estábamos en competencia a ver quién hacía el cuadro mejor quién hacía el letrero mejor y en los veranos estábamos siempre en eso entonces al llegar al seminario le dábamos clase a los seminaristas de pendolistas y por eso me dejaron ese nombre el pendolista lo que Nelson Acevedo y eso me llaman así precisamente porque dábamos esa clase después vino el teatro y caminamos el país entero dando cursos de teatro allí nos tienen algo que decir yo creo que el baile de Manuel fue un proyecto desde que lo concibieron porque yo recuerdo que estando pequeño quien guiaba siempre era Manuel primero recuerdo en Vallaguana pequeño el grupo Los Brillantes era un grupo de poesía coreada de teatro recuerdo que cuando Manuel entró a hacer Monaguillo Sol Graciela preparó un concurso de Biblia y lo ganó y se quedó siendo catequista ahí empezaron los proyectos pero yo creo que el proyecto que mayor que yo porque recuerda todo eso andaba atrás de ti yo creo que el proyecto fundamental en la vida del padre Manuel Ruiz es el sacerdocio y a eso se le pega el parque bíblico cuando eso llegó a la mente del padre Manuel que él está explicando con tanta emoción y estoy mirando y él hablando y hablando en ese entonces se iban como 14 millones en lo que él tenía en la cabeza y yo padre y cuánto tú tienes en los bolsillos dos pesos es un proyecto muy ambicioso y creo que ese es como el proyecto en el que el padre siempre ha puesto el corazón la idea del parque bíblico aparte de todos los que ya ustedes conocen y el proyecto de la vida que eso es indiscutible claro y yo vuelvo donde la madre que ahí es donde todo comienza como ella convenció al viejo de sacarnos del campo para estudiar porque estábamos bien lejos y el padre nos contaba antes de usted llegar precisamente de que usted fue quien tomó la decisión no hay que llevarlo a la escuela desde allá donde vivía y siempre era la que empujaba verdad entonces cuéntenos también esta experiencia que ha sido fundamental tanto en la vida de sus hijos bueno porque yo vía que de ahí era que ibas a salir todo lo que quizá Dios le tenía en su vida porque si usted manda un hijo a la escuela él está aprendiendo muchas cosas y yo vía como Manuel siempre nunca faltaba en esa oración en el hogar entonces Manuel a las cinco de la tarde nos sentaba todo en la galería en el piso y así el santo rosario y usted sabe que el santo rosario a la virgen maría es el camino que Dios nos atrasa nosotros para seguirlo porque si mis hijos no me hubieran seguido a mí quizá ellos no tuvieran aquí pero como ellos vían que yo primero Dios y después lo demás le enseñé a ellos desde que ya tenían conocimiento que había que ir a la iglesia y que había que hacer ese rosario y entonces Manuel como Dios lo eligió para ser el más chiquito porque es el más chiquito pero el más chiquito tomen esa nota pero el más chiquito de tamaño se está grabando aquí le dice Meralda ciertamente Meralda es más joven que yo pero que pasa que cuando le hemos dicho a la doña que defina quien por fin dice doña diga usted quien es el más viejo de los dos y dice la doña yo ni me acuerdo la sabiduría la sabiduría y yo de verdad que hay muchas muchas muchos acontecimientos que Dios nos ha permitido y hemos vivido en el seminario porque pasar diez años dos que pasamos en el seminario menor y ocho que pasamos en el mayor y el compartir con los compañeros eso eso no se olvida igual que los que están en las promociones que llegan a tres años a su promoción y nunca se le olvida en todos esos momentos así lo que nosotros vivimos en el seminario con los compañeros y cuando nos juntamos por eso en cada uno de los momentos el padre de Olio el 17 anótenlo por ahí el 17 acá en la San Juan Bautista en la parroquia San Juan Bautista pues vamos a tener la celebración y luego Gerardo para agosto que nos vamos a ya la promoción entera y estaremos entonces ya como para porque esto es un año jubilar si esto no termina ahora es una patronal una patronal fíjate yo quería también agregar a propósito de nuestra madre que está aquí está con nosotros la importancia también de la familia la familia de Manuel y la mía concidimos mucho por eso que él y yo también hemos hecho tanta espatía porque somos dos de familia bien grande él me gana a mí porque yo tengo 32 sobrinos solamente yo creo que ha tomado por 60 y pico ustedes no han producido uno últimamente bueno entonces 60 y pico y por ejemplo yo también en mi caso mi madre también igual que que doña domingas también ha tenido fue una madre también muy amante de rosario y yo la oía siempre que decía Jesús sumo y eterno sacerdote envía muchos y santos sacerdotes de tu iglesia y para que tú veas cómo son la diosidencia de la vida la primera misión que me dio el señor cardenal a mí fue director de la obra arquitectosana de las vocaciones sacerdotales y ahí tuve un tiempecito ¿te recuerdas Manuel? para allá para esos campos en una que me dedica a Roja a comer piedra pero fueron épocas maravillosas y quisiera concluir diciendo como también en mi caso yo tengo dos hermanas que están en el monasterio de clausura Sorros y Sorarelli que sea el producto también de la oración del ejemplo del testimonio de estos viejos que a nosotros nos dieron y realmente uno como bien decía la doña lo que ha seguido las huellas de ellos porque ellos siguen la huella de Jesucristo así es bueno que manera más hermosa de cerrar este programa y ahí yo vuelvo a donde doña dominga para que ella envíe un mensaje a esas madres que nos están escuchando en este momento para que puedan y sepan guiar verdad a sus hijos en el camino de la fe y la importancia de mantener a los hijos y de inculcarle los valores cristianos valores morales que los va a acompañar a lo largo de toda su vida bueno pues yo en mi caso si ellas quieren la iglesia es que lo da todo ir a la iglesia a presentar a sus hijos cumplir con esa oración decir Dios te salve María siempre porque nosotros somos bendecidos porque Jesús le dio poder a su madre y las madres siempre están bendiciendo a sus hijos y están pidiendo pues yo a ella le diría que vayan a la iglesia lo lleven porque esa es la educación más grande que un padre le puede dar a un hijo llevarlo a la iglesia wow hermoso bueno señora que hay bizcochos tenemos globos y vamos a seguir celebrando padre pues cierra usted con broche de oro bueno pues gracias a tanta gente que ha hecho posible que estemos 25 años después celebrando que son 35 porque los 10 también fue muchas rodillas y muchas oraciones para que pusiéramos salir ilesos del seminario verdad y agradecer a nuestros profesores a nuestros formadores a los socios y celadores de la obra de las vocaciones que han rezado tanto a nuestras familias y sobre todo de la gente que ha estado en las parroquias que hemos servido que también nos han acompañado así que muchísimas gracias bendiciones a nuestro equipo de acá de las emisoras también muchísimas gracias parece que todavía vamos a ver que nos quieren decir unas palabras solamente un mensaje siempre se pide oración por las vocaciones sacerdotales hay que pedir también por los que ya son sacerdotes y especialmente por el padre Manuel Ruiz no solamente el infierno es su enemigo el demonio hay muchísimos que están en contra de la obra no de Manuel sino a lo que él se consagró hay que orar para que el señor lo siga iluminando y se mantenga firme en lo que él cree en lo que él defiende la vida sobre todo y toda la gente que están armando su plan pues en contra de eso voy a recordar lo que Manuel dijo una vez es Dios quien lleva la rienda de la historia amén bueno es Dios quien lleva las riendas de la historia es Dios quien lleva las riendas de nuestra vida y es Dios quien los ha conducido y los ha traído hasta aquí hasta este momento para celebrar estos 25 años me uno también a esa petición de nuestro querido William para que todos nos unamos en oración por nuestros sacerdotes que día tras día usted pueda ponerlo en sus oraciones a todos nuestros sacerdotes para que permanezcan firme en el llamado que recibieron para que el señor le dé la fortaleza la salud la sabiduría para poder ser buenos pastores que no siempre le han tocado ovejas muy mansas verdad sino que les toca guiar a todo el pueblo de Dios a ustedes gracias por acompañarnos se nos ha agotado el tiempo por el día de hoy esperando que esta entrega de los invitados del director pues haya sido del agrado de todos que hacemos con tanto cariño mantengan la sintonía con sus medios tele vida canal 41 vida FM 105.3 radio ABC 540 AM buen provecho y feliz resto del día en la oscuridad en sus manos da el pan de vida